Esta noche, una mujer de 34 años enfrenta cargos con la justicia en el caso de recién nacido encontrado sin vida la semana pasada en un contenedor de basura de Lakeland. Vladimir Kislinger se encuentra con nosotros con los nuevos detalles. Jennifer, las autoridades indicaron que la joven se presentó ante el Departamento de la Policía de Lakeland para aclarar lo ocurrido. Pero ahora, no solo enfrenta tres cargos criminales por sus acciones, las consecuencias podrían ir mucho más allá. El Departamento de Policía de Lakeland confirmó que una mujer acudió a la comisaría para hablar con los detectives después de publicar estas imágenes de personas que podrían tener información sobre la muerte de un bebé recién nacido encontrado el jueves pasado en este contenedor de basura en Lakeland. Según el reporte, se trata de Bruselas de Enstacho Lugo, de 34 años, quien admitió haber dado a luz sola afuera de su casa sin sospechar que estaba embarazada. El informe también indica que el bebé tenía una deformidad severa en su cerebro y que nunca respiró. Nadie está ahí, solamente la que lo está pasando. Entonces podemos juzgar, podemos decir, oh, pero ¿por qué no lo entregó? Pero es que no sabemos lo que hay. La policía dijo que la mujer, quien se encontraba ilegalmente en el país, admitió haber puesto los restos del bebé en el contenedor de basura esa misma noche por temor a tener problemas en el hospital por su condición. Ellas piensan que tienen las puertas cerradas. Primero ellas sienten que cuando ellos, de llegar a un lugar a pedir una ayuda y cuando saben que es indocumentada que la vayan a recoger la policía. Nancy Hernández ha trabajado por años con cientos de madres vulnerables y no solo por su estatus migratorio. El tema de no tener seguro médico es más grave de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se queda en su casa enferma, toma medicamentos de un amigo, de un vecino, porque teme llegar al hospital. ¿Cómo van a pagar eso? Ahora, la joven enfrenta tres cargos criminales por almacenamiento, preservación y transporte de restos humanos y ya fue reportada al Departamento de Seguridad Nacional. La doctora de Lakeland indicó que pese a haber detenido a la presunta madre del bebé fallecido, aún mantiene la investigación activa y abierta, incluyendo el respectivo examen de ADN para confirmar la relación entre ambos. Bueno, la situación de esa mujer se oye muy complicada, pero ¿qué opciones tienen otras madres con situaciones similares? Es una gran pregunta, Jennifer, porque lo primero es estar seguros de cuidar nuestra integridad física, por lo que la ayuda médica, de hecho, es fundamental, sin importar el estatus migratorio o la condición económica. Pero vale la pena recordar que en la Florida existe esta ley llamada Safe Haven, que permite la entrega anónima de bebés en hospitales y estaciones de bomberos. Gracias, Vladimir.